Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis Arte y Cultura en el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hoy estamos en un lugar especial, estamos ni más ni menos que en el Teatro Sánchez Aguilar, aquí en el Salón Saruma, y vamos a conversar de técnicas teatrales. Estamos con Gianluca Barbadori y con dos de sus actores de una obra de teatro que estuvo acá en escena en el Teatro Sánchez Aguilar. Gianluca, bienvenido nuevamente a Mesa de Análisis Arte y Cultura. Mira, estamos aprovechando que estás acá en Ecuador y si el director no va al canal, el canal va al director. Va al director, me parece muy bien. Qué lindo. Y es que de eso se trata justamente en teatro, de ver cómo se trabaja con los recursos. Con las herramientas. Ahora, cuando hablamos de técnicas de teatro, hay personas que piensan principalmente en Stanislavski, pero hay una persona que llega muy de cerca a tu vida y que justamente estás utilizando las técnicas de él. Jerzy Grotowski. Jerzy Grotowski. Jerzy Grotowski. El gran encuentro. El gran encuentro. De alguna manera se conecta con Italia porque nace en Polonia, pero fallece en Italia. Fallece en Italia, falleció justamente en Pontedera, donde yo lo conocí. Él llega en Pontedera en el 86 y fallece allá en el 99. Y yo lo encontré en el 89 y tuve la suerte y la oportunidad de trabajar con él. También, no solamente, pero también con él. Y me quedé en Pontedera hasta el 94, 94, 95. La obra de Darío Fo, Pareja Abierta, ¿también ellos se conocían o hubo la oportunidad justamente de hacerlos trabajar? No, no, no. Ellos vienen de dos tradiciones, historias totalmente diferentes. De hecho, Fo, por ejemplo, viene de la tradición del juglar medieval. Entonces, recuperando toda una serie de técnicas de afabulación, de trabajo vocal, de sonido nomatopeico, que era utilizado por los juglares, pero también por los actores de comedia del arte, que cuando iban en las plazas necesitaban llamar la atención a través de toda una cantidad de técnicas y de herramientas físicas y vocales para poder generar la cercanía del público, etc. Y cuando los de la comedia del arte empezaron a ir afuera de Italia, sobre todo en principio en Francia, a la corte del rey de Francia, invitados por Caterina de Medici, que era una florentina que se había casado con el rey de Francia, ahí no hablaban francés. Y entonces, ¿cómo así? Entonces, de ahí salió el gran lo y toda una serie de técnicas que ellos utilizaban, por lo cual conseguían hacerse entender y crear obras enteras sin hablar una palabra de francés, sino metiendo algunas palabras. Ahora, cuando hablamos de utilizar tanto entonces las expresiones faciales, nos vamos casi que a dejar de lado lo que puede técnicamente dejar de lado la escenografía, el vestuario y todo, y actuar con lo básico. En ese sentido, Grotowski y Fod tenían algo en común. El hecho de que el actor es... El teatro se basa sobre el trabajo del actor. Y el actor tiene que conocer muy bien sus herramientas y tiene que decidir cómo entrenarlas. Cuáles y cómo entrenarlas. Y una cosa que me llama mucho la atención es que los actores hoy son los únicos artistas que no entrenan. Porque los músicos necesitan entrenar, los concertistas, ni hablar. No, hablando de artistas, los bailarines necesitan entrenar, los que cantan necesitan entrenar, y los actores, como ya se creen actores, como si actor fuera cuando se lo dice uno a sí mismo y no cuando uno lo hace, entonces, ¿para qué? Y ese es un problema muy serio, porque el actor no estudia. Y aquí lo lindo e interesante es que viniste al Ecuador y encontraste estos dos máximos. Encontraste estos dos actores. Justamente de Alex Cisneros y de Monse Serra, que después de un ratito van a estar conversando con nosotros. No crean que es cuestión así de tenerlos calladitos, no? Ya mismo vienen. Y estamos hablando de gente que ha hecho trabajo de verdad de teatro. En el caso de Monse, actriz, directora. En el caso de Alex, actor, hasta de televisión. Sí, y de cine. Y de cine. Pero la cosa interesante es que ellos vienen de un tipo de trabajo, actoral y teatral, bastante diferente, sino muy diferente de lo que yo vengo trabajando hace muchos años. Y fue muy interesante el encuentro, porque me encontré con dos actores que tienen una base y una formación, pero no trabajaron ese tipo de trabajo específico y metodológico que yo realizo. Interesante, porque entonces fue algo para todos aprender. Exactamente, exactamente. Para mí siempre es muy interesante ver cómo se pueden trasladar y transmitir y utilizar ciertos elementos metodológicos del trabajo a actores y a personas, eso me pasa mucho cuando hago proyectos de teatro social con no actores, a personas que no tienen una conexión consciente con ciertos elementos del trabajo. Y entonces volvemos a lo de antes, no? Bueno, si el teatro empieza por el actor y si el actor tiene que conocer de una manera muy clara sus herramientas, cuáles son los elementos desde los cuales un actor tiene que empezar a trabajar. Hay una cosa muy importante que generó Grotowski, es considerado el revolucionario del teatro del siglo pasado, pero hay una razón muy clara del por qué. Antes de que llegara Grotowski, en el teatro había una situación muy clara por convención. El público se sentaba en una platea y miraba una obra en la cual, por convención, los actores estaban fingiendo, o estaban trabajando técnicas, que sobre todo son técnicas de tipo exterior. Entonces la cosa importante era hablar bien, tener un buen dominio del cuerpo, pero desde la creación de estereotipos y de referentes claros para el público. Cuando llega Grotowski todo esto cambia radicalmente. Grotowski empieza a trabajar sobre la dimensión verdadera. del trabajo del actor. Entonces, ¿dónde tienes tu verdad? ¿Dónde es que tú eres real y no estás actuando? Ahora, entonces, cuando estamos hablando de lo verdadero del teatro, el teatro debería... Del actor. Del actor. Debería llegar al alma del público. ¿Me estás diciendo entonces que hay mayor interacción? Claro, lo que se va desarrollando con Grotowski son dos cosas fundamentales. La primera es que cambia el espacio. Ya los espectadores no son más enfrente del público, sino que se comparte el mismo espacio. Entonces los espectadores por primera vez están con los actores arriba, abajo, al lado, encima casi, ¿no? Esto por un lado. Por lo tanto, la experiencia física ya es diferente. Y por otro lado, y esa es una definición muy bonita que dio Peter Brook, el espectador se vuelve testigo de algo real y no más espectador de algo que está en una dimensión de ficción. Y cuando tú eres testigo de algo que pasa en serio, es como un poco lo que te pasa en la vida cotidiana. Si tú ves a un niño o a un viejo en la calle haciendo cualquier acción porque se le cayó algo o porque un niño está mirando porque está sin condiciones para poderse comprar un helado y está fuera de la vidriera mirando a una persona que se come helado a los helados. En ese momento están en acción, están haciendo algo muy concreto y muy claro. Y tú estás en acción también como espectador, como testigo de esa evidencia. Y a ti te llama la atención. Entonces tú, ¡tac! dices, ¡ah! ¿qué pasa ahí? ¿pasa algo? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa en mesa de análisis de arte y cultura. Vamos a estar conversando con el actor y la actriz de esta obra de teatro, del Teatro Sánchez Aguilar, en donde ponen justamente en acción lo que están aprendiendo de estas técnicas teatrales de Jersey Grotowski. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Esto es Mesa de Análisis Arte y Cultura aquí en el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ahora vamos a conversar un ratito con Monse Serra y con Alex Cisneros. Ellos están aplicando estas nuevas técnicas, para ellos nuevas, de teatro, basado justamente en las técnicas de Jersey Grotowski. Monse, eres actriz, eres directora, pero nunca, nunca se deja de aprender. Solo sé que no sé nada y que estoy empezando a aprender. Lindísimo. Una frase que tienes desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, que nos viene desde Grecia. ¿Cómo fue para ti esto de tratar, digamos, en esta conexión más cercana al público, tal vez, de la mayor utilización de tus recursos de cuerpo? Es un proceso, es un proceso que se está aprendiendo. Me encantaría poder decir que ya lo tengo, que ya lo he conseguido, pero mentiría. No es verdad, no se consigue, no es tan rápido. Más, sobre todo, cuando tienes una manera de trabajar, lo que tienes que hacer es borrar y volver a escribir. Es un proceso, pero bueno, se está intentando conseguir. Grotowski crea algo que se llamaba el Teatro de las Trece Filas, de ahí se le cambian el nombre a Teatro Laboratorio, y en algún momento, cuando ya fallece este intento del Teatro Laboratorio, mejor dicho, después fallece, él decide terminarlo. Decide terminarlo, 1976 comienza lo que se llama el Teatro Pobre. No es por diferencia, pero a ver, usted no tiene zapatos y yo sí. Sí, es una especie de homenaje sutil. ¿La verdad o la mentira mentira? A ver, las dos. La verdad, la verdad, se me quedaron en el camerino. Pero es perfecto para el Teatro Pobre. La mentira mentira es un homenaje. Un homenaje a Grotowski. ¿De qué era tu papel en lo que has, en esta nueva parte de Montsecerra con técnicas teatrales de Grotowski? Yo hacía de Antonia. Antonia era, bueno, el personaje femenino de pareja abierta, era la mujer que estaba casada desde hacía muchos años con su marido, que tenía una vida muy convencional, hasta que se le presenta la opción, hasta que descubre que su marido le es infiel y entonces se le presenta la opción de también ella poder serlo. En algún momento, hace un ratito, conversando justamente con Gianluca, decía que los actores y las actrices deben ensayar, deben trabajar más, entrenarse. ¿Qué tipo de entrenamiento es lo que más se te quedó de esto nuevo que has aprendido? Bueno, Gianluca habla, asumo que se refiere a entrenamiento a todo nivel y tiene toda la razón del mundo. Los actores somos absolutamente cómodos, mañosos, la peor estirpe, esa. Y aún quedamos cortos, sí o sí. Y sobre todo vagos, es nuestra gran lacra y yo, a nivel personal, yo creo que eso también tiene una especie de, quizás, explicación, por lo menos es la que yo, de mí misma, está muy ligado al ego, al hecho de creer que ya, que ya se está y así llegó. Mi idea es manejarlo todo con muchísima más humildad y pues trabajar todo lo que nos está enseñando Gianluca, desde la memoria, es tener ejercitada constantemente la memoria rápida, trabajar el cuerpo y estar muy despierto, muy atento, ser además, es como una lección de vida, ser además mucho más estricto en todo, más detallista, más perfeccionista, más exigente, con uno mismo, a todo nivel. Grotowski, justamente, hasta hace como que pone de lado la escenografía, el maquillaje, la misma luz, el mismo vestuario, ¿qué tan difícil fue para ti el acostumbrarte a esto mínimo? Bueno, en el montaje que ha hecho Gianluca sí existen todos esos elementos. La primera parte de la obra es mucho más austera en cuanto a escenografía, bueno, total, no hay, pero bueno, entonces ahí entra lo que es el trabajo como actor. ¿Qué tan difícil era la pregunta? Un montón, increíblemente difícil, increíblemente difícil, pero bueno, de eso se trata. La nuestra es una vía negativa, no una colección de técnicas, sino la destrucción de obstáculos, así dijo Jersey Grotowski. ¿Qué obstáculos tuviste que destruir? Estamos en ello. Todos, los de uno mismo, principalmente. Uno es, asumo que con el tiempo uno se convierte en su mejor amigo, pero de momento estamos en la etapa de nuestro peor enemigo. Interesantísimo todo lo que podemos aprender de ti y de lo que has aprendido, que tú misma no sabías si podías hacer en este nuevo reto. Gracias, Monsa. Gracias a ustedes. Y Alex, ahora cuéntanos del lado tuyo. ¿Has estado en teatro, has estado en cine, en televisión? ¿Es esto de aprender estas nuevas técnicas de Grotowski? Pues es muy revelador. Es también un llamado, fue un llamado de atención a cómo yo estaba encarando diferentes proyectos. ¿Cómo así llamado de atención? Porque me di cuenta que, digamos, estaba enfrentando la profesión de una manera irresponsable, podríamos decirlo. Estaba en un, digamos, en una área muy cómoda y es justamente lo que hablaba Jan Luca. Y no, no hacía honor, ni honraba la profesión como se debía. Entonces, esto fue, fue realmente, como te digo, revelador y, y también liberador, por un lado. Claro que, empezó con un trabajo de, primero, darse cuenta, de un trabajo fuerte, y es un trabajo que va, que continúa. No es solo esta obra la que costó, sino que a partir de ahora, las cosas van a ser mucho más exigentes. Alex, ¿cuál fue el, ah, moment? O sea, el momento de, ah, en el momento en que tú dices, hoy, esto me di cuenta de que, de aquí en adelante, mi actuación cambia, o mi vida como actor cambia, tal vez. Primer día, con Gianluca, nos dice, ah, texto, veamos si tienen el texto, ¿qué página? 11, hasta la 12, bien, Alex, yo un poco más, creo que hasta la 15, ah, yo, aquí le voy a, le voy a sorprender. Y para tener una idea, ¿cuál era el 100% del texto? ¿Cuántas páginas? 20, 23 páginas. O sea, tú decías, ya tengo un poquito más de la mitad, ya estoy. Los tres, sentados, ¿no? Yo empiezo la obra, el hombre, el hombre, empieza la obra, el personaje, diciendo, diciendo, no hagas cosas, Antonia, no sé qué. Primera trabada, mía, en la primera frase, de la, de la, de la obra, Gianluca, para, no te sabes, el texto. Horror. ¿Y era la primera frase? Y era la primera frase. Mi primer guau. Mi primer guau. Repítela. La, la, la repetí mal. Y de ahí a la, al tercer día, cuarto día, creo que nos quedamos 10 minutos repitiendo una, otra frase. Ajá. Porque no podía, decirla, de una manera rápida, y concreta, y, 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 y en un solo tono, que, bueno, eso también es otro concepto, en un solo tono, y, y, y fluida, fluida, sin, sin intenciones, sin nada, solo decirla, solo decirla, 10 minutos diciendo una frase de, qué sé yo, unas 20 palabras. Ajá. Entonces dije, no, esto es, esto, esto no, no tiene que ser una tortura, y eso también tuvimos que trascender, esa idea, no tiene que ser una tortura, tiene que ser un aprendizaje, tiene que ser una cosa muy serio, ya nunca no está aquí para, para hacerme la vida de cuadrito, no. Pero es muy difícil, es muy difícil, sobre todo, como decía Monse, cuando, 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 vienes de un, no sé, de un recorrido, en donde has, o has aprendido de una manera incorrecta, o has creído que has aprendido, y, solo por el, solo empíricamente, entonces, como que no funciona, si necesitas bases más sólidas, necesitas estudiar, necesitas curiosear mucho más, es, es, es básico. Alex, mencionaste hace un ratito que, eh, uno no puede estar como que muy, muy cómodo, ah, será que se necesita más acción, ¿cómo es el, no, es un tema de responsabilidad propia, esa es tu profesión, qué tan serio quieres serlo, como en cualquier profesión, comunicador, arquitecto, no, tienes que, tienes que dedicarte, tienes que estudiar, tienes que seguir, no sé, progresando, querer llegar a un nivel superior, querer, eso, ser mejor. Ser mejor, ahora, en el caso, por ejemplo, de la voz, de estos, algo así como, 20 palabras en 10 minutos, eso nos da algo así como, 30 segundos por palabra, es larguísimo, si una, si una propaganda de televisión, dura 30 segundos, ah, hubo algo, a nivel muscular, que también te dijo, a ver, eso que estás moviendo, en el músculo de la cara, va a tomar, tres minutos, no sé, el darme cuenta, de que el cuerpo también es, hay que tomarlo en serio, y que el cuerpo también tiene una, una memoria, esos son conceptos, los oyes por primera vez, y en realidad, o sea, casi que la memoria muscular, más o menos, interesantísimo, parece mentira, como se nos va, el tiempo rápido, es tiempo ya, de hacer un corte, en mesa de análisis, arte y cultura, recuerde que usted puede vernos, a través de canal 74, en TV Cable, canal 42, en Claro TV, dependiendo, en qué provincia del Ecuador, el número de canal, cambia, pero también, puede entrar, a nuestra página web, que es, www.ucsgrtv.com, vernos en vivo, o vernos después, en YouTube, o a través de Instagram, Facebook, Twitter, de todo, ya regresamos, vamos a estar conversando, nuevamente, con Gianluca, para que nos cuente, un poquito más, de Grotowski, y les agradecemos, a Alex, y a Monse, de estar acá con nosotros, no se vaya, ya regresamos. Gracias por seguir, en nuestra sintonía, esto es Mesa de Análisis, Arte y Cultura, actor, y director italiano, él habla italiano, español, portugués, inglés, griego, es Gianluca Barbadori, quien está en Ecuador, y nos está contando, justamente, sobre las técnicas teatrales, de Jerzy Grotowski, porque él, en 1992, justamente, estuvo en Pontedera, así se dice, Pontedera, y trabajó, por un periodo, en el Work Center, de Jerzy Grotowski, Grotowski, es un periodo, es un periodo, Gianluca, antes de que conversáramos un ratito, con Monse, y con Alex, mencionaste justamente, a Peter Brook, sí, ¿cuál era la relación, de Peter Brook, acá con, con Grotowski? Estar en Pontedera, Pontedera, era el centro de teatro, que estaba hospedando, el Work Center de Grotowski, él llegó allá, en el 86, yo llegué, en el 89, y un día, me entra Grotowski, en la sala, me entra, o sea, entre en la sala, a ver el trabajo, de nosotros, jóvenes actores, y nosotros, no sabíamos quién era, imagínate, y Grotowski era una presencia, casi, no te digo cotidiana, pero constante, para nosotros, y fuimos entre los que tuvieron la posibilidad, de ir a ver el trabajo secreto, del Work Center, en esa época, un trabajo de investigación, muy especial, de hecho, como tú nombrabas, yo tuve la oportunidad, en el 92, de trabajar, por un periodo ahí, un periodo breve, pero fue como una síntesis, de años de trabajo, y en ese lugar, venían Eugenio Barba, venía Peter Brook, venía, la Mnushkina, venían, bueno, grandes directores, Vasiliev, qué sé yo, ruso, y entonces, era como Ingmar Lind, el sueco, era como un lugar, donde llegaba, lo más potente, a nivel teatral, y de investigación, a nivel mundial, esa fue, la suerte, yo siempre digo, que soy una persona, con mucha suerte, absolutamente, qué suerte, conoces al premio Nobel, de literatura, eso después, se va dando, por los años de trabajo, quizás por ser italiano, también, en ese caso específico, de Dario Fo, pero la cosa más importante, tú dijiste, muchas veces, utilizaste, y repetiste la palabra, que no siempre pasa eso, que es herramientas, muchos hablan, de la metodología de Grotowski, no existe una metodología, Grotowski, transmitió herramientas, una cosa, que siempre me impactó, de Grotowski, es que él solía decir, yo no soy grotoskiano, y eso me pareció, el mismo Grotowski, él decía, yo no soy grotoskiano, porque él estaba consciente, que mucha gente, se implantaba, o copiaba, sus metodologías, perdón, sus técnicas, sus herramientas, definiéndola, como metodología, por leerlas en los libros, o porque uno había trabajado con él, un tiempo, iba y empezaba, y entonces ya eran grotoskianos, los grotoskianos no existen, Grotowski a nosotros nos decía, roben, roben todo lo que pueden, transformenlo, hagan lo propio, busquen su propio camino, eso implica que incluso, o más bien, debería ser, que lo robas de la realidad, no, que lo robas de su trabajo, él te decía, lo que venimos haciendo, róbalo, llévatelo, transformalo a tu manera, entonces en realidad, lo que existen, son personas que tuvieron, la posibilidad de hacer experiencias, prácticas de trabajo con él, y con otras personas, que trabajaron con él, y que llegan a su propia síntesis, de trabajo, entonces lo que sí se puede transmitir, son las herramientas, después la responsabilidad, de cada uno de nosotros, cuando decidimos ser directores, o pedagogos, es ser muy claros, en la transmisión de esas técnicas, entonces, lo que me pareció muy importante, también para poder trabajar con ellos, es que ellos siempre me dijeron, que en el trabajo había mucha claridad, ¿te refieres a Monse y a Alex? Entonces, esta yo la siento como una responsabilidad, como artista, como director, como ciudadano, que practica cotidianamente, acciones de tipo cultural, entonces, ¿cuáles son esas herramientas, que se transmiten? En un momento, tú antes estuviste hablando, de la vía negativa, Grotowski, solía decir, que hay dos maneras, de trabajar con actores, o en el arte en general, una es la del pintor, que la tela blanca, pinta, o sea, agrega cosas, y otra es la del escultor, que desde un bloque de mármol, comienza a sacar los pedacitos, saca hasta llegar a la incidencia, esa es la vía negativa, entonces, yo trabajo así, no te niego que en algunos momentos, dependiendo del ego de los actores, que no es el caso de ellos, por suerte, menos mal, hubo actores, a lo largo del trabajo, que resistían, y me decían, tú siempre me dices lo que no funciona, nunca me dices que eso está bien, y la respuesta es sencilla, lo que está bien está claro, pero nuestro trabajo no es trabajar en lo que está bien, es descubrir qué es lo que no funciona, y encontrar la manera de transformarlo. Interesante, incluso, hablando de Peter Brook, él menciona, el trabajo de Grotowski, lo lleva a penetrar, cada vez más profundamente, en el mundo interior del actor, hasta el punto en que éste deja de ser actor, para convertirse en el hombre esencial, y para ello se requieren todos, y cada uno de los elementos dinámicos del drama, de manera tal que se puede exprimir, cada célula del cuerpo, para que revele sus secretos. Exacto, y esa es lo que cuando uno la lee, es la teoría, el punto es cómo la practicas. Claro, porque imagínate, al pobrecito de Alex, exprimir, exprimir lo que tiene que decir. Esta cosa que mencionaba Alex, y lo más bonito, es que él se la quiere asumir como cosa suya, entonces, él la descubrió conmigo, como yo la descubrí con otros. Claro, y mira lo lindo. Lo que sea un bagaje de él, es lo más importante. Y lo lindo de Alex, es que donde hubo otro actor, que te dijo, pero usted ve todo lo malo, Alex lo ve como, estoy aprendiendo. Exactamente, y los dos. Qué lindo, interesante. Eso fue interesante. Entonces, ¿cómo haces para mover la dimensión verdadera, viva, que tienes adentro? Ahí es donde se empiezan a trabajar memorias físicas, trabajo con imágenes muy específicas, y ahí es donde empieza todo el trabajo con las herramientas. Y, bueno, podría ser interesante trabajarlo aquí en Ecuador en algún momento. Bueno, más que bienvenido, estoy segurísima que en Ecuador entero lo vamos a recibir nuevamente con los brazos abiertos. ¿Cómo hacer, para trabajar con esta memoria física? Esta memoria física, menos mal que existe la televisión para aquellos que se nos va a la memoria, porque así lo podemos tener siempre con nosotros. Muchísimas gracias, Monse, muchísimas gracias, Chanluca, mil gracias, Alex, y gracias a ustedes también, los televidentes de nuestro programa, Mesa de Análisis, Arte y Cultura, en Ecuador entero y en el mundo entero, así que lo pueden ver en cualquier parte del mundo. Gracias por estar acá con nosotros. Es siempre un honor que estén viéndonos en sintonía del canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Soy Karina Galvez y los espero en una próxima edición de Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Hasta luego. Mesa de Análisis, Mesa de Análisis, Mesa de Análisis, Gracias por ver el video